Que me salta y enamora de la nera Tomasa Que cuando se va a descansar, que grita en el conco Que me salta y enamora de la nera Tomasa Que cuando se va a descansar, que grita en el conco Ay, ay, ay Esa nera linda, camarada, que grita en el conco Esa nera santa, camarada, que grita en el conco No va a descansar, que grita en el conco No va a descansar, que grita en el conco No va a descansar, que grita en el conco No va a descansar, que grita en el conco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!